ABBA 7. 30 de octubre de 2018. Testimonios, preguntas y respuestas. Bien amados, ABBA, resonando en todos, está instalado en el corazón del corazón, en la presencia infinita de cada uno. Continuaremos nuestras conversaciones, nuestros intercambios, testimonios y preguntas, para el mayor beneficio de cada uno. De hecho, debido a la ignición de la mercaba interdimensional personal, el fenómeno llamado resonancia o dependencia global, ahora está completamente activo. Entonces, y parafraseando esta frase familiar, es decir que cuando el ala de una mariposa se rompe, todo el universo tiembla, se aplica hoy al hombre. No solo estamos el uno en el otro y, además, lo revelamos por la conciencia. Lo que hacemos, donde estamos, de cualquier manera, de ahora en adelante, resuena en todas las conciencias de la Tierra, tanto humanas como no humanas. La matriz crística, por tanto, es totalmente eficiente, directamente por la conciencia y no solo por la vibración o la energía, no solo por el pensamiento o la intención, sino directamente por la propia conciencia. Esto significa, en un nivel práctico y concreto, que lo que domina al nivel de la humanidad ya no es la conciencia personal, sino la conciencia suprapersonal. Esta supra conciencia que ha sido traducida durante muchos meses por episodios o una estabilidad de alegría o serenidad, se transforma hoy como lo he anunciado, más allá del éxtasis y la felicidad, en la beatitud. Esto le demuestra ampliamente que cada vez más de ustedes se están dando cuenta de esto y lo viven de manera efectiva, que no solo estamos el uno en el otro, y que tan pronto como un hermano o hermana se encuentra lo que es, informa inconscientemente a todo el planeta y, por lo tanto, resuena con toda la creación. Es este proceso el que está en funcionamiento ahora es simultáneo con el encendido de su vehículo interdimensional llamado Merkabá, a través de la Lemiskata Sagrada. La progresión de lo que se llamó el paraíso blanco, o si lo prefiere, la reunión del ser y del no ser, se realiza en este momento en cada vez más hermanos y hermanas humanos, donde en ese momento allí, de hecho, la beatitud comenzará de la misma manera que la alegría de tomar todo el espacio, a tomar todo el tiempo y a tomar todo tu cuerpo y toda la conciencia de la noosfera terrestre. Como pueden imaginar, e incluso al no sentirlo y no vivirlo por el momento, lo cual es, les aseguro, no es un signo de demora de nada, sino solo para su línea temporal, es apropiado tener paciencia, en la acogida, sin proyectar nada, sin preguntar nada, y simplemente dejar que sea lo que ya es para muchos de sus hermanos y hermanas. Esto se explicó en detalle, hoy es lo que vives, es hoy lo que estás llamado a vivir, en muy poco tiempo. Solo tienes que mirar dentro y alrededor de ti, en el escenario teatral de este mundo, para ver en la simplicidad que se ha roto un equilibrio. Llamé a esto entropía que ganó conciencia y vida, que es el requisito previo para completar el mito del ego, completar la idea de ser una persona para evolucionar, para progresar, y se instala cada vez más fácil y más fácilmente en la última presencia, aquí y ahora. Lo repito hoy de otra manera, cuanto más te conviertas en perezoso, más te comprometes a no hacer nada en el espíritu, más se te revela ello en ese momento. Lo había, explicado hace mucho tiempo ayer, la inteligencia de la luz trabaja en ti e independientemente de ti. Es en esto que se sale de la ilusión de ser una persona o un yo, y que entra en la verdad desnuda que no está acompañada por ningún mundo, de ninguna forma, y que, sin embargo, es nuestra última morada. Cada día son cada vez más numerosos, sea cual sea la forma en que lo expreses, para encontrarte a ti mismo, ante este mundo, ante cualquier forma, como puedes decirlo y testimoniarlo, Y como se hizo durante las entrevistas anteriores, sus testimonios, por supuesto, no solo son efectivos, no por la adhesión de los que escuchan, sino porque en el momento en que lo viven, independientemente de las palabras que pregunten, hay una resonancia que se asienta entre sus testimonios y todo el planeta. Algunos hermanos y hermanas luego capturan la información del tiempo cero, no con sus palabras, sino en el intervalo entre tus palabras, permitiéndoles ver el encendido de la mercaba interdimensional personal. Esto se refleja en la observación de la percepción y para muchos de ustedes, mediante palabras intensas, a veces acompañadas de presión o quemaduras extremadamente graves en la frente, donde se encuentra el triángulo de fuego. La activación de los cuatro triángulos elementales de la cabeza, en la frente, en la nuca, sobre la oreja izquierda y la oreja derecha, no solo despliega su cuerpo de eternidad que ya está instalado, sino que despliega especialmente este famoso mercaba, firmando el encendido de tu cuerpo de carne. Esto resulta en picaduras, hormigueos, y para aquellos que lo ven, un color blanco que cubre todo su cuerpo, y para algunos de ustedes, toda la decoración de este mundo, a veces se dan anomalías en la percepción de en donde estás. De hecho, puede sucederle inesperadamente, en la improvisación, en cualquier situación en la que pueda ver claramente, los ojos abiertos, que todo se vuelve blanco, que las plantas sean blancas, que todo lo que pueda observar se convierte en blanco, blanco. Esta no es una visión del espíritu, sino una visión real relacionada con la percepción retiniana del paraíso blanco, que resulta en una experiencia vivida. La iluminación de la mercaba interdimensional, desde el descenso de la fuente de cristal hasta el nivel del corazón que, te recuerdo, coincide con el paraíso blanco del ser y el paraíso del no ser, que podrías llamar posiblemente luz negra, esa luz negra que no es sombra, ni falta de luz, la conoces, la vives, en algunos, y donde no hay necesidad de nada porque todo es lo que eres, cuando ya no estás con una identidad, una forma o un mundo. Esto está sucediendo en este momento, han sido innumerables como para notar un cambio significativo en los sonidos percibidos, ya sea de forma permanente o de una manera más fragmentada en ciertos momentos. El sonido que percibes hoy es diferente, sea cual sea su tono, cualquiera que sea la nota en la que se percibe, simplemente se traduce, tanto en la inición del mercaba interdimensional personal como en el inicio. Y tú firmas en ti la llaman a María, la llamada de María ya se vivió hace muchos años entre muchos de ustedes, entre los ancianos, porque fueron llamados por sus nombres. Hoy, puede percibir, en usted, una presencia que acompaña a este sonido, o simplemente la visión fugaz de lo que podría compararse con un delfín. Todo esto efectivamente expresa, así como los eventos de este mundo, la ocurrencia del evento. La ocurrencia del evento, como he dicho, está cada vez más cerca de usted, de su conciencia y del momento colectivo. Algunos de ustedes, independientemente de cualquier percepción o conocimiento del escenario que se desarrolla en la Tierra, están empezando a soñar con sueños, sueños de tsunamis, sueños de signos celestes, apariciones de naves que, les recuerdo, ya están en todas partes alrededor de la Tierra, y serán cada día más visibles y se manifestarán de una manera cada vez más ruidosa. Por tanto, todas las condiciones previas y las condiciones más óptimas para finalizar el ascenso de la Tierra, así como su ascensión, ocurren en este mismo momento. No tienes nada que preparar, te recuerdo que no tienes nada que anticipar, no tienes nada que buscar, si no es permanecer lo más fiel posible a este concepto de acogida, a esta noción. De libertad, a esta noción de alegría, que realmente se vive a través de tu carne y en todos los niveles de tu ser. Repito una vez más, si no vives allí, ni alegría, ni serenidad, y que puede parecerte que tienes la impresión de recaer o haber perdido todo, deja que suceda lo que suceda, porque jamás puedes perder las aperturas que has vivido, sino que es simplemente el yo, que se encuentra entre lo efímero y lo eterno, que ahora disuelve lo efímero en todos los aspectos, a veces se traduce en la sensación de perder algo, no es así. Desde el momento en que dejas ir esta idea de haber perdido lo que viviste el momento anterior, esto se restablece en el momento en que te vacías de todo interrogatorio, cualquier cuestionamiento, entonces la paz y alegría solo pueden estar presentes. Te invito a que lo verifique, te invito a que lo despliegue y, por supuesto, lo que sucede en las coronas de la cabeza y los triángulos elementales de la cabeza, firma inequívocamente el evento del que acabo de hablar, lo cual comienza en ti con el encendido, la ignición de este mercaba interdimensional, literalmente encendiendo e inflamando su cuerpo en un éxtasis que nunca se ha conocido. Dirige tu vida de la manera más sencilla posible, esté atento a los signos que se dirigen hacia ti, así como a su conciencia, a su cuerpo como a medio ambiente, porque hoy, de hecho, todo es signo y todo es resonancia, no con respecto a tu persona, sino en relación con la luz y la ubicación de quien eres, en comparación con la luz que eres. Silencio El mecanismo de resonancia, instalado por el encendido del mercaba interdimensional personal, así como el giro de la fuente de cristal desde la cabeza hasta el corazón, completa de manera efectiva el proceso de ascensión colectiva. A medida y como lo dije, y lo repito hoy, porque aumenta cada vez más cada día, cuanto más resuenen y dependan de vivirlo en este mismo instante sin ver nada, incluso si es sólo un dolor de cabeza o un dolor en la frente, incluso si es sólo una presión en el pecho, incluso si es sólo percepciones de calor o quemaduras recorriendo ciertas áreas de tu cuerpo, aquí también, tú estás allí. No necesitas nada más, ni para ver, ni para tener una supra conciencia desnuda, ni ningún concepto, sólo para estar allí y para consentir constantemente en dejar que sea lo que se desarrolla. Entonces notarás muy rápidamente que la alegría y la satisfacción salen de ti, independientemente de las circunstancias de tu efímero. Hace unas horas, hablamos de esta noción ya no de oscilación, sino de superposición entre esta alegría indecible o esta paz, y los problemas personales de cualquier naturaleza que sean. El hecho de estar literalmente cubierto con esta alegría o esta paz te muestra la inutilidad de todo sufrimiento, toda recriminación u oposición a lo que es, y así es como te colocas más cerca del corazón del corazón, más cerca del sacrificio y más cerca del propósito de tu resurrección. Cuanto más espontáneo seas, menos tratarás de definir algún elemento de tu experiencia, más rápido será. Muchos de ustedes, por supuesto, tienen facultades para ver, para sentir lo que acompaña a este proceso de cocción, y aquí sus testimonios también son muy importantes, como se ha dicho entre el espacio de sus palabras, la información. El tiempo cero, por resonancia, se extiende a todo el planeta. Esto tiene, obviamente, otro corolario sobre el desplazamiento de Herculubus y sobre su visibilidad. Muchos de ustedes, independientemente de la alegría, la paz, la felicidad o el éxtasis o la beatitud, incluso sin saberlo, entran en contacto directo, resonancia y confianza con lo que Nibiru está a punto de abordar sobre la Tierra, poniendo fin a toda incertidumbre, a cualquier persona, a cualquier cuestionamiento, a cualquier problema. Aquí también depende de ti demostrarlo, según tu experiencia, aquí en este mundo. Independientemente de los elementos que a veces sean destacados o elevados, la personalidad o el comportamiento, es precisamente la iluminación de la luz y del Soy Eterno que está presente u observando en lo sucesivo, quien hace el trabajo. No se trata de un trabajo o una acción, pero también aquí, un hecho evidente que se resuelve cada día un poco más, y que cada día un poco más, también te libera de los dolores de la persona como de las satisfacciones de la persona. La intensidad de esta transubstanciación le aparecerá en todas las formas posibles, tanto a nivel del cuerpo como por dolores de cabeza, modificaciones de los sonidos percibidos, dolores en el sacro o en las piernas, incluso quemaduras, a veces náuseas, percepción del agujero negro en el centro de su pecho. La fuente que brota se da cuenta en ti, de lo que se nombró en la historia del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces te conviertes efectivamente en este mundo en portador de la luz, pero no solo, te conviertes en el transmisor de la luz, eres como dije el camino, la verdad, la vida, más allá de cualquier identificación con una figura histórica, cualesquiera que sea. Realmente eres, en ese momento, el Cristo despertado o el ardiente Hijo del Sol. No hay nada más que hacer, excepto si el tiempo te da la oportunidad de vivir con intensidad y lucidez, lo que la vida te ofrece o lo que la vida conduce, para ser libres, y siempre más libres, y cada vez más liberados, de compromisos morales, compromisos sociales, de cualquier compromiso, no para romper nada, sino también, para trascender la relación con este mundo en resonancia y confianza. Por tanto, se están liberando activamente entre sí, de toda depredación, todas las conjeturas y toda conexión. Esto está ocurriendo ahora mismo, apareció hace unos días, y aquí también, crecerá enormemente desde el momento en que llegue este mes de noviembre de 2018. La cantidad de eventos, internos y externos, ocurrirán rápidamente, incluso de manera violenta, sin que esto sea desagradable, sin causar sufrimiento, por el contrario, si no son estos cambios súbitos de conciencia los que emparejan los diferentes fragmentos de conciencia y mucho más allá, de la conciencia. Lo han escuchado en los testimonios que se han entregado, entre ustedes, aquí y en otros lugares, muchos hermanos y hermanas, viven este absoluto, donde no hay necesidad de nada, donde todo es vacío, donde no hay nada que ver, donde no hay nada que hacer, donde tienen una certeza inquebrantable y real de que finalmente eres lo que siempre has sido, más allá de cualquier juego de la conciencia, más allá de este mundo como de todo mundo. Todo lo que tiene que hacer es atravesar la vida efímera lo más suavemente posible, incluso si hay elementos iluminados y a veces violentos, esta ligereza se experimentará junto con el desenmascaramiento, como ha sido el caso de muchos. Entre ustedes a nivel de hábitos individuales, comportamientos habituales. Observará esto también a nivel de todas las organizaciones sociales, sociedades, profesionales, políticas, financieras, de todas partes, incluso dentro de las comunidades cerradas llamadas religiosas, verán cómo roban sus conceptos, sus creencias y sus adhesiones basadas únicamente en conceptos y no en una vivencia. Así, la verdad se hará, en todas las formas posibles, cada vez más evidente, cada vez más viva y cada vez más deslumbrante. Bien amados, creo que podemos empezar. Vos. Estamos esperando preguntas orales, si tiene alguna hay una pregunta. Participante. Sí, soy Jim Mitchell y estoy muy feliz y siento mucha alegría por lo que está pasando con Eriane, aunque me hace volver a vibrar, pero no puedo dejar de ser lo que soy. Vos. Nuestro hermano Jim Mitchell. Abba. Evoca su relación. Vos. Eso es, y él está muy feliz con esto. Participante. Me siento muy feliz por lo que estoy experimentando actualmente pero, aunque estoy pesado y caigo en la vibración, también lo siento. Vos. Se siente muy contento con lo que está pasando en este momento, y aunque siente una caída en la vibración en comparación con lo que ha vivido. Como describiste, antes de dejarte terminar, demuestras a la perfección que la alegría no dependes de la vibración y te lo agradezco. Observa que la vibración se ha reducido debido a un evento entre ustedes dos y, sin embargo, la vibración ha disminuido, pero su alegría sigue ahí y esto es lo más importante, porque la alegría de la cual yo he hablado durante muchos meses y que cada vez se vive más, no depende de ninguna vibración, aunque evidentemente para aquellos que perciben vibraciones, es fácil identificar los circuitos y áreas del cuerpo que están en vibración. Como dije, la alegría es la traducción del amor, el amor no se mide, ni se cuenta, ni en la vibración, ni en la energía. Así que lo ves, así puedes confirmar también a través de tu experiencia, que hay una superposición de la alegría en relación con lo que vive el personaje y, como dices, después de vivir este negro luminoso del absoluto, que incluso en las circunstancias a veces impactantes de toda la vida, la alegría permanece y esa es la esencia. Para la alegría en sí misma, este conflicto aparente no es uno, sino que es una resolución. Sea cual sea el impacto, la resolución restaurará la armonía pero en otra octava de lo que llamamos la relación, lo que yo llamaría una relación que no es libertina, pero que sin embargo es libre. Para amar al otro por lo que es y no por lo que te da, existe una gran diferencia entre el amor entre una pareja común y el amor a través de un hermano y una hermana que, cualquiera que sea la molestia de la persona, cada vez ilumina más a la otra. Entonces, en estas parejas se iluminan entre sí y eso es lo que viene a desenmascarar lo que se había controlado, lo que se había frenado y, sin embargo, eso era parte de los hábitos de la persona. Entonces, gracias a lo que sucedió, porque hubo un espacio de resolución, la persona misma, cualquiera que sea su sufrimiento actual, sonreirá en muy poco tiempo. Recuerda, siempre te dije que lo que no comprendes no necesita ser entendido. Lo que no comprendes en este periodo está directamente relacionado con la acción de la inteligencia de la luz. No hay mejor manera de crear conciencia, si puedo decir, de que eres la inteligencia de luz desde el momento en que te aferrás, no te contengas, no asumas nada. Esto es lo que hemos llamado la acogida incondicional, que hoy es espontánea. Por tanto, siempre notarás que, sea cual sea el evento de tu vida cotidiana, incluso en sus aspectos más difíciles, no implica modificaciones en lo eres, incluso si se experimenta sufrimiento o conmoción, ello no cambia lo que eres en verdad, quien lo ha vivido, esto es lo esencial porque así es como te das cuenta de que no hay nadie excepto esta alegría, esta beatitud, de la cual no se puede decir nada, y sin embargo, todo puede ser vivido, aquí, en la tierra, ahora mismo. Te dejaré continuar. Participante. Sí, porque de hecho, a pesar de todo eso, siento mucha alegría de estar contigo y ahora, y ahora, quiero ser lo que soy. Esto se llama la tensión hacia el abandono. Eso es lo que dije ayer sobre innumerables hermanos y hermanas que se están proyectando en una nueva tierra, que realmente se ven, o en un mundo mucho más brillante en otro lugar, o en cualquier otro lugar. Te lo dije, la creación fue, según tu término aquí, encarnada, instantáneamente. Toda la creación tuvo lugar fuera del espacio y el tiempo. Esto es lo que se realiza desde el momento en que vives lo que eres en la verdad, es decir, lo absoluto, incluso si, por supuesto, como has dicho, tu estado se ha ralentizado la vibración, se refiere, por supuesto, al cuerpo de eternidad, pero no se refiere a lo que eres en la verdad y lo que dices hoy puede ser sin falta, porque has adquirido esta fuerza particular que no proviene de la verdad de nadie, que no proviene de las circunstancias de tu vida, ni de tu historia, sino simplemente de haber llegado a la unión del ser y del no ser. Tanto pues, puedes decir que todo está hecho y que la vigilancia natural de quien se libera, te dará a ver dentro de cada día y en cada corazón, no los elementos sutiles, incluso si están presentes, pero sobre todo una comprensión de cualquier interacción que ocurra entre lo que eres, incluso dentro de este mundo y el universo de los universos. No hay mayor libertad que esta, no hay otro objetivo, que no sea uno, sino más bien una revelación, la de quien es lo que eres, previamente en la forma y antes de la creación. ¿Quieres añadir algo más? Participante. No, y te lo agradezco. Les agradecemos a todos y los invito a estar atentos, a quienes no duermen, a lo que está sucediendo en ustedes, no cuando Abba habla, sino simplemente cuando otro Abba habla, con las palabras más simples, lo más puro, lo más directo, como lo has hecho y lo haces. Esto es lo que crea la resonancia, esto es lo que crea la confianza y eso es lo que te hace acercarte al evento, simplemente ser humano, solo aceptar todo lo que sucede, dije con la misma ecuanimidad, con la misma paz, con la misma alegría, y así es como descubrirás que cualquier evento ya no puede eliminar lo que eres en la verdad. Por tanto, esta tensión se crea realmente hacia el abandono, de modo que la verdadera libertad que no depende del sueño de este cuerpo y del sueño de la creación, se secreta en ti. silencio. Vos, tenemos otra pregunta, otra de una hermana. Podemos continuar. Participante, es más un testimonio que una pregunta. Con gran alegría. Participante, no se trata de parejas, sino de la relación entre las personas. Entonces, en un evento bastante benigno, ayer, hablé con dos de mis hermanas, hablamos de abrazarnos cuando nos viéramos en la mañana. Así que algunas, finalmente las dos hermanas con las que hablé, encontraron que era bastante normal e incluso se complacieron. Repetición para Ava con la voz. Amados, me parece que el micrófono como mis oídos oyen perfectamente lo que se dice. Risas. Sí, así que vamos a continuar. Participante. Entonces, para mí, es cierto que no es natural e incluso tengo un poco de moderación si quiero abrazar así, de forma espontánea. Así que, obviamente, me hizo pensar en quién era yo, por qué este comportamiento, y luego hice una similitud con el trabajo que hago porque soy una psicoanalista y recibo pacientes y, en este sentido, en posición de psicoanalista, ya no soy la persona, soy la que escucha, finalmente la que da algo, pero de ninguna manera soy una persona y encontré que esta situación era muy confortable, muy cómoda en dos puntos. El primero es que, mis pacientes, yo, es verdad que si ahora, en el momento en que estoy hablando contigo, ahora es verdad que, de forma espontánea, a veces quiero abrazarlos, no lo hago porque creo que les parecería asombroso que su psicoanalista los acepte, pero, en cualquier caso, es algo que sentí, y me dije a mí misma que si lo siento, es precisamente que no hay persona, no soy una persona y mis pacientes, finalmente digo, es verdad que no me gusta pero, y no es, que la relación no se haga entre persona y persona, sino entre corazón y corazón, es el amor lo que pasa. Pues me lo dije a mí misma y también me dije a mí misma que, finalmente, si había elegido este trabajo era para tener una posición cómoda ya que la persona ya no existe, para mí fue más fácil. Así que no sé si puedo hacerme entender, pero volviendo a la historia de los abrazos espontáneos, de hecho entendí que fue la persona que me molestó, eso es, y lo mío y lo que está frente a mí, y quién, tal vez, es quien me pide que la abrace, etcétera, entonces, me digo, bueno, aquí está, creo que el día en que ya no me mire como persona, y bien será mejor. Bien amada, tienes razón, no hay nadie. Tampoco lo olvides, ya que te dices a ti misma que obviamente no hay necesidad, ni obligación, ni patología, en abrazar o no abrazar, pero como dices tú misma, ejercitar tu profesión, así como cualquier profesión crea hábitos. Estos hábitos son tales, que incluso ciertos oficios tienen lo que llamamos compañeros, compañerismos. También tenemos, a nivel de la universidad, profesores, maestros, en su campo, una forma de director de conciencia, director de espíritu, si lo prefiere, que lo coloca desde el principio en la posición de conocer y saber por la información a quien no conoce. Y este es un problema de la persona, pero de hecho, como dijiste, desde el momento en que lo superas solo queda el corazón del corazón. En ese momento, siéntete libre, haz lo que venga espontáneamente, no te abstengas de nada, no bloquees nada y también verás, en ese momento, que el impulso de abrazar al otro incluso al nivel de su actividad profesional, no lo asustará si aceptas el principio de la espontaneidad, lo dices tú misma. Algunos, los abrazas y a otros no. Los que están menos incrustados, diría, dentro de su personaje, su historia, parecen ser los más disponibles para trascender a la persona y verás que si lo hacen, para aquellos con los que sienten que tienen que hacerlo, cuando sucede espontáneamente, porque en ese momento ya no habrá una relación de conocimiento con el paciente, ya no habrá una relación de persona a persona, solo quedará el amor. Esto no impedirá tu trabajo, pero lo magnificará en alguna parte con una nueva confianza que no es una confianza dada por el conocimiento, sino una confianza dada por el corazón. A partir de ahí, como lo has dicho, no hay problema. Lo sabes, en este lugar, mi compañera, ella, abraza. Abrazo cuando tengo tiempo, abrazo cuando quiero, pero siempre estoy en el corazón. Algunos necesitan gestos, otros necesitan este simple afecto, que es ciertamente una marca de familiaridad, pero que evitaría esta familiaridad, si no es lo que algunos grandes e importantes personajes de tu oficio dijeron, poniéndolo que sabían que estaba fuera del alcance con una forma de protección como de saberlo todo, saberlo todo, en cualquier sector profesional, el que este sea, si lo logra, no para derribar, sino para dejar que estos límites artificiales, sociales o morales se disuelvan, comprobarás muy rápidamente en este período presente, que el corazón asume inmediatamente el acto y la persona. Pero no interrumpas nada, lo importante es no decir lo que dices, pero lo importante es probarlo y sentirlo también de la misma manera, ya que lo has expresado. Confía en lo que siente y sientes, no en lo que se dice de acuerdo con su posición de conocimiento o su vida, sino sobre todo, da la acogida a la otra persona tal como es y en el mismo nivel, sea cual sea su conocimiento, sea cual sea su superioridad intelectual o académica, ya no importa, ya que la resonancia de uno a otro es mucho más fuerte que cualquier relación de saber con el paciente, en cualquier sector, y acercarse a cada uno, así como dices de corazón, que haya abrazos, besos o no, es ciertamente lo más importante, porque verás, como es el caso, ya desde hace algún tiempo, pero de una manera más auténtica y quizás más completa, que la relación no es nada y que la resonancia lo es todo, porque la resonancia o la confianza, en lugar de la relación, se refieren a la unidad, a la conciencia una, que te envía de vuelta a la percepción clara y la experiencia es clara. El otro eres tú, en otro momento, en otra forma porque también está en ti. Lo que está en ti no tiene que ser particionado, no tiene que estar separado, y por el contrario tiene que vivir la dependencia total, la resonancia total, la que pone fin a la gente, la que pone fin a los mundos, y que te hace descubrir la verdad independiente de la forma, como independiente de la conciencia. Te agradezco este testimonio, pero como te dije, no te digas a sí misma dentro de ti, como un reflejo, sino que permite que la espontaneidad se exprese, bajo cualquier circunstancia, si es natural y espontánea, no se puede cometer error de comportamiento social. Traspasas los límites sociales y de comportamiento y terminas en la desnudez de la relación que prefiero llamar resonancia o confianza y ahí es donde te liberas el rol, las máscaras y la noción de la relación, el que da y el que recibe. Porque se puede decir en cualquier profesión que siempre hay un intercambio vinculado al dinero y es normal dentro de esta sociedad, pero el intercambio que se produce de corazón a corazón es mucho más importante y verdadero que cualquier relación de saber y conocer con el paciente o no, porque en ese momento te vuelves humilde, te colocas directamente en el lugar del otro, no para entenderlo o ayudarlo, cuál es tu papel como profesional, sino mucho más en lo que resonará y estará en el otro, así como el otro estará en ti, poniendo fin a cualquier distancia, poniendo fin a la ilusión de ser una persona, y sobre todo revelando el amor desnudo. No hay mejor perspectiva que lo que te describo allí, sea cual sea tu profesión, sean cuales sean tus ocupaciones, sea cual sea el lugar, no hay un lugar más privilegiado que otro. Por supuesto, lo vimos ayer. Aquí es particular, pero este particularismo está presente en cada uno de ustedes con la misma intensidad, pero aquí la única diferencia es que se ha hecho disponible, disponible en el nivel de tiempo, porque estás inmerso, no en presencia de Ava, que eres tú, sino que estás inmerso en tu propio tiempo. Todo el tiempo que se le concede. Puedes ver que algunos de ustedes tienen la libertad de no estar aquí y dar un paseo por la naturaleza. Esa es su elección, es respetable y corresponde, no a una obligación, sino a lo que siente profundamente. Entonces, por supuesto, algunas personas me preguntan si pueden salir de la habitación, salir, regresar. Haz lo que sientes, haz lo que experimentas, no lo que dices o piensas, sino lo que surge espontáneamente. Esta espontaneidad no es un impulso y mucho menos un impulso, es la naturaleza del amor. Esta naturaleza del amor no necesita reflexión, está en el instante presente en totalidad, y hoy en día tienes por resonancia y confianza, como dije, la capacidad efectiva para unirte a todas las conciencias presentes en la Tierra con la misma intensidad, y esto es en cierto modo esta red de confianza, esta red particular creada de una manera invisible entre los seres, pero también ilustrada por lo que llamas pantallas y en algunas de ellas, sus redes virtuales que los conducen a comprender que no se necesita presencia física, ya sea para intercambiar, para recibir atención, para compartir, es lo más importante porque todo está en todo y nada está en nada. Todo está en todo, toda la creación está en ti, a menudo te lo hemos repitiendo, no solo ahora, sino durante todo este tiempo, ya sea en el enfoque del abandono a la luz, en lo vivido en la unidad dentro del yoga de la unidad, ya sea a través de lo que el comendador había llamado tournicote, tournicote de la conciencia, esto es con el mecanismo de ascensión, mencionado estrictamente desde el final del año, no hace ninguna diferencia, porque la inteligencia de la luz te lleva a ver todo esto y a especialmente a vivirlo. Así que sigue lo que está sucediendo dentro de lo que percibes en el instante, no lo que has reflejado o automatizado a través de las reglas sociales o morales, porque cuanto más espontáneo seas, más verdadero serás y más serás en verdad, cuanto más lo serás también el otro, a pesar de sus sufrimientos y de su petición. Estando ambos colocados en la verdad, en esta aceptación, entonces en ese momento, todo se magnificará y todo estará allí también de forma automática. Ya he explicado esto en relación con la terapia para el cuerpo. Es lo mismo, por supuesto, para la atención proporcionada por psicológicos, psiquiátricos, psicoanalíticos o psicoterapéuticos. Es lo mismo. Ya tuve la oportunidad de decir que cada encuentro que se produce en estos momentos particulares siempre está ahí, sea cual sea la naturaleza de esta reunión, para permitirle ir más allá de lo que quizás no hayas visto. Porque era parte de tu automatización. La automatización ya no tratará, no te molestará, no inducirá a algo específico, sino simplemente te llevará a mostrarte y demostrarte el peso del condicionamiento, aunque es habitual en este mundo y esto, independientemente de cualquier trauma, lesión o memoria. El juego de máscaras dentro del ego es permanente, además, el ego mismo simplemente significa la máscara que usas, es decir, lo que das para ver o, si lo prefieres, el yo representado, presentado ante la faz del mundo, de quien nunca es, jamás, lo que eres en la verdad, o lo que pienses de ello, mientras creas que tienes un papel, sea el que sea. Lo que no te impide, por supuesto, no dije eso, continuar tu actividad profesional si tienes una, sin cambiar nada, si no es sólo la manera de acercarte al otro, de alguna manera. Una relación, como dije, para magnificar esta relación, incluso la más armoniosa, en la dependencia o en la resonancia. La resonancia pone fin al transmisor y al receptor, la resonancia pone fin al paciente y al terapeuta, al conocedor y al que lo recibe, y lo reemplaza por la libertad del amor. Eso es lo que dije ayer. Entonces, todavía eres una persona ya que esta persona está allí y estará allí hasta el final, pero más allá de eso, sabes que estás, más allá del cuerpo de eternidad, eres amor, tú eres la inteligencia de la luz y estás en el origen de todo esto. Así es como te das cuenta de lo que eres, en verdad, más allá de cualquier rol, cualquier máscara, cualquier función, y así es, sea cual sea la relación, no solo profesionales, sino también entre dos seres como aquí, si se reúnen con motivo de este retiro, sino también con sus familias, pero también con sus supuestos enemigos o con quienes los atacan, porque esta es la mejor resolución. No me creas, tampoco. Creo que voy a dejar de decir que no me crean, porque se está poniendo muy intenso. No tienes a nadie en quien creer, solo tienes que comprobarlo según tu experiencia, y todos, digan lo que ellos digan, tienen exactamente la misma oportunidad de comprobarlo, en el momento en que lo sueltan, en el momento en que es espontáneo, independientemente de cualquier vibración. Al aceptar esto ya lo están viviendo, al aceptarlo ya están viendo los resultados en su vida y en todas las áreas. La alegría se superpone a cualquier problema personal y es la verdad. Gracias. Bien amados, continuemos. Vos, hay una pregunta, participante, es un testimonio. Entonces, ¿puedes venir a decirlo en el micrófono porque no hay estéreo? Risas. Participante, me gustaría dar testimonio de la experiencia de esta mañana en el patio de los dragones. Inicialmente éramos tres. Digo a los que escuchan que en realidad tenemos cerca del lugar una, no una aldea, sino una reunión de dragones, entre otras. Así que adelante, continúa. Participante. Inicialmente éramos tres, fue, el árbol, el que nos sirvió para reunirnos a los tres, luego llegaron otras tres hermanas y, al cabo de un rato, nos encontramos juntos los seis, así que un hermano con cinco hermanas, y el primer juego en el que nos encontramos es un juego de lavanderas. Estábamos, estábamos en el papel de lavanderas, lavando los vestidos. Así que para el vestido rojo, no había acabado, estaba limpio, el vestido azul también, de hecho, no estaba hecho en orden. Para otros, se necesitaron pequeños resultados, pero todos participaron bien, fue el primer juego. Tal vez, se lo cuente enseguida más tarde, o se lo cuente de inmediato. Silencio. Esto está terminado, ¿ya? Para el primer juego, sí, hay un segundo, así que, juego inmediatamente el segundo juego. Sí. Así que, de hecho, comprendimos muy rápidamente que estábamos allí en el papel de maquinistas. Estábamos en la sala de máquinas de un cine, en el momento de rebobinar, así que, al final de la sesión, en realidad. Así que los seis de nosotros participamos en el rebobinado y estábamos dispuestos en un círculo, una persona en el centro y cinco en un círculo alrededor y funcionó bien, y luego puse un pequeño detalle que no pertenece a esta secuencia del día. Es que el rebobinado se inició a las seis de la mañana por Liliane. Así que aquí se hizo el rebobinado, pero terminó principalmente en belleza y verdad, gracias a Oso que vino a traer su pequeña piedra para el final, porque, como también fue Jacks el Mayor, la moraleja de esta historia es que el camino a ese té. James es el camino hacia el corazón. He aquí, así que los detalles de la película, los paso, eso es todo, el juego terminó. Bien amado, te agradezco por exponer lo que sucedió en el espacio de los dragones. Por supuesto, el aspecto visual aquí es elocuente. Realmente has lavado tus ropas, has usado palabras características, lavanderas, los colores de los vestidos, esta es una representación de la verdad que se hace naturalmente en todos los espacios de los pueblos elementales de ahora en adelante y lo sabes, y desde el principio, en el momento en que regresas, no en comunicación con los dragones, los elfos u otras personas de la naturaleza, como con tus hermanos y hermanas, nuestros hermanos y hermanas, te das cuenta rápidamente de que esta resonancia está presente, y como lo estipulaste, la resonancia, la dependencia no es una relación o una comunicación, es un estado en el que el otro se ve realmente y, el otro es realmente uno mismo, no hay más distancia, no hay más separación, la resonancia te lo muestra, todos somos uno. En este sentido, siendo que todo es uno, siempre he dicho que no dejaremos a nadie, porque es imposible dejar a nadie, ya que todos somos uno, y que, además, no hay nadie. El soñador debe poner fin al sueño, no puede hacerlo por su cuenta, sin embargo, siempre se le ha dicho que la persona solo puede hacerlo por sí misma en este último paso o en esta última marcha. Hoy en día, las circunstancias de la resurrección y el encendido del mercaba interdimensional personal son tales que el último cerrojo también saltó y que desde el momento en que entras en una relación de corazón a corazón, llamada resonancia o confianza, así que en ese punto todo está hecho y no necesitas nada más. Esta resonancia que despliega a la mercaba interdimensional personal se está acercando gradualmente, y cuando digo paso a paso, no veo una noción de distancia, sino una noción de tiempo. Entonces, cuando estás en el instante presente y en el mismo instante, no en la ultratemporalidad, estés presente o no, ya sea por teléfono, ya sea por telepatía porque funciona. Cada vez más, lo ves y lo vives, en ese momento todo se cumple. De uno a otro y de otro a uno, existe la misma verdad, existe el mismo campo cero, existe la misma alegría. Así es como terminas tu propia separación, la separación del mundo, así es como terminas el sueño y el mito de la creación. La beatitud es la promesa, la beatitud es el resultado, mucho más que la alegría. Ya no podrás oscilar más, no podrás considerarte real y concretamente no en un concepto sino vivir como una persona. El otro será tan importante como tú en todos sus aspectos. Ya no se favorecerá a sí mismo, ni a un miembro de la familia o a un miembro afectivo, y encontrarás fácilmente que su presentación ya no es una máscara relacionada con una profesión o rol, sino que abordará la relación, la resonancia con o sin besos, con el corazón. Y esto libera. Y esto eleva. Así es como experimentamos la verdad de lo que llamamos hermanos y hermanas, antes de descubrir que somos uno, para vivirlo de manera concreta. En ese momento, a nivel colectivo, tan pronto como se alcance un número suficiente, como dije, el evento estará allí. El ya está aquí. También lo he estipulado que el evento de la resurrección es mucho más importante que el evento colectivo, incluso si, por supuesto, tiene que ser atravesado. Pero el estado en el que te encuentras para el evento se amortiguará en ti, así como por la resonancia, el choque de la humanidad. Esto también es una gracia perfecta, que ilustra perfectamente la magia del amor y la magia de la verdad, incluso en relación con los planes preestablecidos durante más de 320.000 años, debido a la acción del amor y la inteligencia de la luz siempre serán más poderosos que la acción misma de un ser de luz. Como saben, todos los naves de la confederación intergaláctica de los mundos libres, que no necesitaban desplazarse de ahora en adelante hacia ustedes, están, sin embargo, ahí, ya que la reabsorción de la creación se realiza a nivel del universo y del multiverso, solo tenían que quedarse en casa, como lo dices. Y sin embargo están ahí. Ya no necesitan salvarte, ya no necesitan tomar sus cuerpos, vienen a ver el espectáculo. Estarán en la primera fila, a su vez, serán los reporteros de sus respectivos mundos de lo que está sucediendo en la coronación de la tierra y la coronación de la vida. Y eso es ahora. Recuerda también que siempre hemos dicho, y lo he dicho todos los días, creo, pero es importante a medida que el caos crece a nivel de la sociedad humana y la tierra, cuanto más estés en alegría, no en una alegría enfermiza o un placer para escapar de nada, porque es exactamente lo mismo que se desarrolla, has trascendido la ilusión de ser una persona, entonces la cuestión de este mundo como de cualquier mundo, en cualquier dimensión, ya no tiene ninguna razón de ser. En ese momento, eres libre y liberado, y no sólo como dije liberado vivo, sino liberado de la propia conciencia que, como Bidi, ni Sargarata cuando estaba encarnado, ya lo había estipulado, la conciencia es una tarea, la conciencia, te darás cuenta de que aunque todavía pienses en ello hoy, es una enfermedad, nada más. Tú eres la felicidad eterna, la beatitud eterna que no depende de un mundo, una creación, o incluso de una descreación. Y esto es lo que estás viviendo. Viviendo esto, como lo dijo nuestro hermano que había intervenido hoy, en este lugar que no es un lugar, en este tiempo que no es un tiempo que, está más allá de todo el mundo y de todo el marco, sabes que no falta nada, porque en la verdad no puede faltar nada y que, viviendo eso, te lo recuerdo, el juramento y la promesa, ya no puede existir el más mínimo velo, de pasar por ningún mundo, sino en realidad puedes permanecer, y es por eso que te invito a hacer preguntas, para ajustar tu parte efímera y este amor desnudo de la verdad que eres. Eso es lo que estás ajustando ahora mismo, eso es lo que estás resolviendo, ya no a través de un entendimiento, sino simplemente a través de la acción de la inteligencia de la luz, que ya no lo que llamé como una relación, sino como resonancia y confianza. Entonces, ya no hay ningún obstáculo para la beatitud, ya no hay ningún obstáculo para ser esta alegría permanentemente, sea cual sea el estado de tu cuerpo, cualquiera sea el estado de tus finanzas, cualquiera que sea el estado de tu vida emocional, nada en este mundo puede restringir lo que eres en la verdad. Esto es debido a cada uno, esta es la verdad de todos, solo puede ser la misma. Cualquiera que sea su edad, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su plano dimensional original, todo esto no hace ninguna diferencia. Es en este sentido que les hemos dicho durante mucho tiempo que no juzguen, porque más allá de la persona y más allá de la historia de la persona, incluso si ven los linajes de un hermano o de una hermana, no sabes quién es él en la verdad, solo podrás reconocerlo totalmente a nivel de su corazón, es decir, más allá de toda apariencia y más allá de toda conciencia. Esta es la resonancia más pura que pone fin, real y concretamente, a la ilusión de ser una persona, tanto a nivel individual como colectivo, simultáneamente con el evento que está allí. Silencio. Bien amados, continuemos. Silencio. Vos, aparentemente, no hay preguntas orales, por ahora, ¿sí? No. Tal vez te pueda dar una pregunta escrita. Bueno, con mucho gusto. Un compartir. Salém Wanur a todos. ¿Cómo? Es un saludo, un saludo de una hermana que dice Salém Wanur. Nur quiere decir luz, en árabe. Te escucho. Segunda llamada de ayuda, segunda cruz que me impide finalizar mi resurrección en curso. Amo el arte, soy una autora, compositora, intérprete, una artista inspirada, escribo, compongo música, sin esfuerzo. Soy solo un canal, público, he publicado cinco libros de poesía y dos CDS de poesía cantada, el tercero está atascado en mi cajón. Hay siete libros escritos listos para ser publicados y canciones que esperan ver la luz del día. El mundo del arte es el medio por excelencia donde luego, el yo del juego puede expresarse. También es el lugar donde a menudo tienes que vender tu alma, imponerse para ser admitido, algo que rechace y que no podría hacerlo de otra manera. Soy una de las personas que han creído firmemente en la nueva tierra donde reinarán el reino de Dios y su luz, una tierra donde la belleza se colocará en un pedestal y donde todos encontrarán su lugar correcto. La falta de olla, Vir y el primero, Oma y ahora Ava, revelan claramente que es el fin de la creación y que esta creencia es una mera ilusión. Muy feliz de vivir la liberación de este confinamiento, pero al mismo tiempo, la humanidad se ha dado cuenta de su verdadera identidad y su capacidad para crear el paraíso en la tierra. La fuente ha decidido empaquetar y dar acogida a la creación y al retorno. Bien amada, como dije, corté este testimonio de inmediato, no hay descreación, no hay creación, por lo que lo que nunca ha existido no tiene que ser descreado. Esto es un sueño. Sin embargo, como lo dices como artista, también es en este nivel donde tiene la mayor cantidad de oportunidades para transmitir belleza como lo has dicho, sin tener que proyectarse en el futuro de algún mundo en absoluto. Proyecta esta belleza en el instante presente a través de tus artes, sean los que sean y eso es todo. Te dejaré continuar. Vos, la fuente ha decidido empacar. No es la fuente la que empaca, eres tú, viviendo esta belleza, quien se da cuenta de que nunca hubo equipaje, que no hubo creación. La fuente no decide nada, ya que la fuente eres tú, eres tú quien hace esto. Lo dejé muy claro, por supuesto, Biddy lo anunció durante mucho tiempo, pero muchos de los intervinientes lo habían sugerido. Todo lo que tiene que hacer es volver a leer lo que se ha dicho durante muchos, muchos años atrás y verás que ya se anunció. Pero, obviamente, el ser humano no siempre ve lo que está escrito o lo que oye, sin malevolencia, persigue su sueño. Nada le impide hacer realidad su sueño, asumir su sueño, no en otro lugar, sino aquí mismo en la tierra, ahora mismo, precisamente, porque es exactamente como lo dijo, el momento del final del sueño, pero te lo recuerdo y lo dije esta mañana, pero te lo repito, desde el momento en que vivas esta beatitud, verás por ti misma en la vida que todo ya está cumplido, real y concretamente, que no hay futuro, que no hay pasado, así como no hay nadie, y que tú eres belleza y que no lo haces. No hay necesidad de expresarlo en ninguna dimensión, ya que por la resonancia de la beatitud, la beatitud, pondrá fin a cualquier proyección, incluso a las más justificadas, como lo ha dicho. ¿Hubo una pregunta o no? Vos, no, ella continúa diciendo que está feliz de vivir la liberación de este infierno, pero al mismo tiempo está muy frustrada por no poder compartir su creatividad, continúa leyendo y jugando mi papel hasta el final, un sabor amargo en mi corazón cuando veo a estas bellezas que ya no tienen derecho a nacer. Vi esta frustración como un aborto no deseado, absorbí esta experiencia infructuosa, acepté y recibí este arrepentimiento, esta frustración es muy difícil, ayuda, ayuda, porque a pesar de todo puse mi liberación y alegría en primer lugar, buen apetito, una llamada a la bulimia a todos los abas, la de las cosas a absorber, a comer, a degustar, gracias. Bien amada, entiendo que cuando la conciencia, aún conociendo el amor y la verdad y viviendo esto, puede dejar en algunos, como lo dice, por el momento, una especie de rechazo por gusto, pero como tú misma lo dices, solo puedes aceptarlo porque la evidencia está ahí. También te recuerdo que ninguna experiencia está sin terminar, porque estás en el origen de la creación y el callejón sin salida de la creación. Tú eres el alfa y la omega, lo digo de otra manera, todo está incluido en ello, sin tener que manifestarlo fuera, sino viviendo dentro de ti. Desde el momento en que se acerca o experimenta incluso una mil millonésima de segundo en esta beatitud, te garantizo que no habrá más amargura, ni sabor de lo inacabado. Este es el efecto de la éxtasis del evento, pero también de la beatitud que comienzas a vivir, es para mostrarte esto real y concretamente, todo lo que puedes pensar hoy, incluso a través de tu experiencia y tu sensibilidad artística, que has buscado toda tu vida a través de la armonía, la belleza, ya está en ti y en todos, y ya no necesitas montarla o demostrarla, porque esto vive en cada uno. Por tanto, cualquiera que sea esta amargura, es sólo la amargura del alma la que se ha vuelto hacia el espíritu que se consume, y que, una vez que esta consumación se haya completado en su totalidad en las circunstancias actuales, te permitirá probar la belleza de la dicha, muy superior a cualquier expresión artística, de cualquier verso, cualquier color, cualquier visión o cualquier otro mundo. Es en este sentido, simplemente, porque eres tú quien pone fin a la ilusión de la creación. No le pone fin a la destrucción, no lo termina con la sensación de que el experimento no se terminó, ya que está precisamente en la tierra el término del experimento y esto ya desde hace mucho tiempo, desde el principio. Entonces, ve, déjese absorber como lo dices y absorbe inevitablemente desde el momento en que percibes los pocos síntomas y signos, si es sensible, como dices, a nivel de su cabeza, porque algo está sucediendo realmente que es desconocido y que este extraño es tu verdadera belleza, porque esta belleza jamás pasará según las experiencias o los mundos, es lo que eres, intrínsecamente, incluso a través de este cuerpo e incluso a través de esta amargura. El único bálsamo es la alegría, el amor, el único bálsamo es la verdad. Pero ya ves, esta frase que pronunció hace muchos años Nisargadatta Maharaj, es decir, que la búsqueda de la verdad es terrible y peligrosa, porque llega a tu mundo como a cualquier otro mundo. Esto es exactamente lo que están experimentando entre sí en diferentes estratos de la apertura de esta verdad desnuda. Como la alegría está ahí y cubre la amargura, naturalmente te desconectarás de la idea de ser una persona que tiene un papel, una función para establecer una nueva tierra, ese es el sueño de la conciencia, la ilusión de la conciencia. Te recuerdo que eres anterior a la conciencia y que sólo puedes manifestar, crear, lo que ya está presente en ti, que no sabías, pero que hoy es conocible y habitable. La co-creación consciente se ha expresado, se te ha explicado durante estos pocos años. La co-creación consciente no encaja, a pesar de las apariencias en un escenario ligero. Te remite al arquetipo de la historia de la creación, en resonancia con las madres genetistas, las interacciones que han existido con los mundos arcangélicos y los mundos de los administradores, todo esto dentro del sueño de la creación, que hizo olvidar a sus actores con justicia, como a ti hoy en este mundo, que eres anterior a la creación y anterior a la luz y que eres la belleza pura, indecible, que no necesitas ser vista, que no necesitas ser modelada, que no necesitas ser puesto en palabras, sino simplemente a ser vivido. Silencio. Voz. Tenemos una pregunta oral. En estéreo o con el micrófono. Risas. Con el micrófono. Riendo. Participante. Lamento volver a hacer uso de la palabra, pero creo que obviamente es bueno para todos, así que eso es lo que me tranquiliza. Eso es, quiero hablar sobre mi hijo porque él es quien me puso en el camino de esta forma de verdad en algún lugar y hoy, cuando hablamos, le digo todo lo que finalmente me viaje y en relación con este fin de la ilusión, mientras que él está por una nueva tierra. Y entonces, es cierto que es difícil porque me dice pero, ¿cómo puedes probar lo que dices? Etcétera. Y luego este Jinluca y aún después de todo está diciendo la verdad. En resumen, estoy en una situación en la que no quiero decir nada porque, por un lado, no sé cómo decirlo y no tengo, no me pertenece justificar cualquier cosa, creo. Entonces, pero todavía estoy en esta situación en la que estoy un poco triste, él la ha elegido así por el momento. Eso es, así que mi pregunta es, ¿qué hay que decir cuando se le pregunta a uno así directamente y no hay que decir nada? Bien amada, ya sean las visiones reales de una nueva tierra, ya sea la visión real, concreta, objetiva y científica del fin que está en marcha, porque nadie podrá ignorarlo, qué importancia tendría. Lo importante es el instante presente, porque ahí es donde la beatitud y la beatitud o la alegría son respuestas. Ninguna palabra puede hacer que caigas en un acuerdo, incluso si realmente viviste este fin, él todavía no lo ha vivido, y sin embargo, como tú dices, es él quien te puso en el camino, el camino del yo, el camino de la luz, pero aún él no sabe que es luz. Como todo aquel que vive el yo, sólo puede contemplar la luz, pero nunca aceptará que él mismo es la luz y que él mismo está en el origen de la creación. No puedes desarmarlo, no puedes imaginarlo, ni siquiera puedes proyectarlo. Entonces, lo que hemos estado diciendo durante mucho tiempo, no vayas a emocionar a quienes creen en uno mismo o a quienes no creen en nada, porque hoy haces más daño que cualquier otra cosa. La inteligencia de la luz y tal, en su intensidad y su acción, que ningún mundo puede cambiar en nada el posicionamiento de alguien. Por otra parte, la resonancia, la confianza, sí. Esta confianza, esta resonancia, sólo está vinculada al instante presente, no está relacionada con el instante siguiente, ni con la nueva tierra, ni con el fin de los tiempos, ni con el final de la creación, porque nunca existió. Todo esto, lo diré en términos que correspondan a la progresión, son sólo proyecciones. Incluso el que realmente vive al final, que vive la beatitud total, donde no hay nada, sólo aquel es capaz de estar vivo y vivirlo. Pero incluso este no tiene que imponer nada a nadie, especialmente no con palabras, sino más por su resplandor por su confianza y por su resonancia, que no necesitan palabras. La solución nunca estará en palabras, está en la vivencia. Ella no está en la creencia, no está en el hecho de saber, ni siquiera está en el hecho de ver el fin de los tiempos o una nueva tierra porque estos también son marcos temporales proyectados para partir del instante presente de cada uno. De lo que estoy hablando es del instante presente del tiempo cero, de lo que desencadena la paz, la alegría o la beatitud. Por supuesto, incluso puede haber, como ha dicho el comendador, la guerra de todos contra todos, incluso dentro de las familias, entre los que quieren lo material, los que quieren el yo, los que viven el yo y la verdad y los que aún no lo viven. Y eso, no puedes evitarlo, si no eres tú misma, no a través de las palabras, si no eres tú misma, para no imponer nada al otro, sino para darle la acogida, más allá de las palabras y más allá de sus proyecciones. Puedes hacerlo, el que vive el yo no puede hacerlo, ni lo vive, ni lo acepta, pero será superado por la beatitud. Simplemente, si aún no lo ve, no es el momento, pero debido a la resonancia, la confianza y la mercada interdimensional personal, en realidad estás conectado a la verdad. No hablas de esta verdad, estás en lo que eres, en lo que emanas espontáneamente de ti, lo que será mucho más convincente que las palabras que puedas encontrar o incluso, mediante la demostración de la realidad de los hechos que ocurren en la tierra, así como en el cielo en todo este sistema solar. El que está en negación estará muy enojado, el que está enojado estará en negación, y lo peor, como saben, según las etapas del choque de la humanidad, estará furioso con la ira y la negación, es la negociación. La negociación, no en sí misma, sino con el otro y especialmente si es una circunstancia así, con alguien que sería más bien nuevo, más bien espiritual, es imposible. No hay nada de que convencer, ni a nadie, solo hay que permanecer justo allí en lo que eres, más allá de ninguna palabra y ningún discurso, como en tus relaciones profesionales, para que la resonancia y la confianza se asiente. No tienes que preocuparse por lo demás, pero no molestes a nadie que esté convencido de su nueva tierra, déjenlos vivir su sueño, deje que el momento pase por este sueño, estas son solo proyecciones. Solo lo vivido cuenta, en el momento. Ahora, a nivel puramente racional, material y científico en la tierra, realmente tienes que negarte para no ver lo que está sucediendo en la tierra ahora, de modo que todos puedan acceder a ello, sin importar donde estés en la tierra. Lo que te estoy diciendo, aquí para tu hijo, es que allí también, es una forma de negación, incluso si esta negación no está vinculada, por supuesto, a la negativa de lo que le propones, pero es especialmente en la negativa a ver. Luego, la negativa a ver se puede presentar de diferentes maneras, mediante la proyección precisamente en el futuro de la nueva tierra o una nueva dimensión, pero también mediante las creencias. Todo esto se mantiene mediante proyecciones, como he dicho, solo lo vivido lo brinda, lo libera de proyecciones. Pero una vez que lo vivió, la unión del ser y del no ser, la unión del blanco y el negro, el paraíso blanco, la última presencia, la beatitud, no importa, tiene una forma de compromiso. Esta forma de compromiso no se trata de hablar, de palabras o de convencer a nadie, sino simplemente de ser auténtico y coherente contigo misma. En ese momento todo lo demás se hace solo, incluso las palabras pueden aparecer, pero estas palabras nunca serán agresivas, porque en ese momento no eres tú quien habla, sino la verdad en ti. Pero les aseguro que el posicionamiento de todos no cambiará la verdad, independientemente de las visiones, cualquiera sea el entusiasmo de muchos hermanos y hermanas que, a través de la resurrección, proyectan constantemente el nuevo mundo. Una nueva tierra, esto tiene sentido. Pero la consumación del alma colectiva ahora de la tierra, que se ha inculcado e inicializado por la inclinación de la fuente de cristal desde la cabeza hasta el corazón, es lo que permite resolver esto cada vez más rápidamente. La secuencia, la sucesión, la intensidad de los eventos que se encuentran en los niveles social, elemental o a nivel del cosmos, para aquellos que saben cómo calcular y aquellos que saben cómo mirar, incluso sin conocimiento científico, no puede haber la menor duda. Así que, por supuesto, la situación es diferente, les digo en voz alta aquí, pero les aseguro que en mi vida más ordinaria, nunca hablaría de esto, ni siquiera, especialmente, al que estaba abierto espiritualmente, porque le dejaría vivir lo que tenía que vivir en sus proyecciones y su sueño, porque él también se acercará a este camino de alegría y beatitud. Una vez que nace la alegría, la beatitud ahora es continua, y en la beatitud se los aseguro que nadie puede soñar, ni proyectar ningún mundo o forma. Es imposible. Mis palabras no pueden fallar, no están destinadas para dentro de diez años como fue el caso con Bidi, están destinadas para ahora, están destinadas para el momento. No intente convencer a nadie, porque incluso diré que en el instante presente ambos están en lo cierto, no hay una nueva tierra, ningún nuevo mundo, ningún fin, la conciencia todavía está allí. Sírvete de tu conciencia para ver lo que está sucediendo en ti y alrededor de ti. Deje que los soñadores sueñen, déjenlos, no se preocupen por eso, no entren en discusiones estériles, sino todos los puntos de vista se mantendrán como están. Sólo podrán entrenar fuerzas de resistencia que también servirán a la luz, pero hay formas más placenteras de dejar que el soñador sueñe, que proyecte, porque incluso su sueño y su proyección actual le dan acceso a sus visiones, a sus percepciones de un mundo nuevo, a sus esperanzas u otras, lo que sea, lo llevará de la misma manera que a ti y a la beatitud. Entonces, dé rienda suelta, especialmente porque sus proyecciones no son patológicas o anormales. Cuando hemos sufrido tanto en este mundo como lo atestigua nuestra hermana artista, por supuesto, sólo tenemos un deseo, es reemplazarlo con otra cosa. Incluso si uno tiene la impresión de que será la verdad, es la verdad del momento, pero no es la verdad de la finalidad. Esta finalidad, es total. No es la destrucción, es la felicidad en sí misma lo que pone fin a la ilusión de la creación y la visibilidad de Nibiru y del evento, y el final de los tiempos, y a la rejilla planetaria. Ciertamente no las discusiones, y mucho menos la necesidad de convencer a nadie. Para aquellos que pasean, aunque sólo sea en algunas redes sociales, pueden ver que todos van a su proyección, todos van a su nuevo mundo, incluso aquellos que digo que viven la alegría, sin importancia. Y sin embargo, la alegría desnuda, sin objeto, está allí y lo dije, todo es automático y espontáneo. Dejemos que todos sean libres para soñar, que todos sean libres para estar enojados. Eso no significa que no ayudes, si callas y entras en la resonancia y confianza, ya sea con un amigo, un hijo, un padre, un marido, una mujer, ves muy rápidamente, lo que sea. Sean las palabras de uno u otro, o las experiencias de cada uno, encontrarán un terreno común que no está en las palabras, ni en la postura de la conciencia, sino en la confianza de corazón a corazón, lo que te dará la oportunidad de vivir que realmente están el uno en el otro, pero sobre todo, desencadenará la beatitud, ya sea ahora o en el momento del evento, al menos, la alegría, paz y serenidad, pero con agradecimiento. Excepto los que, por supuesto, caen en mis palabras, deja que los soñadores sueñen. No hay otra verdad que no sea lo que eres, ante la luz y antes de la creación. La palabra descreación aparentemente marcó muchas mentes. Esta palabra se ha usado a propósito, pero recuerda lo que se ha dicho en innumerables ocasiones, sino también desde tiempos inmemoriales, la luz no destruye nada, no puede luchar, no tiene nada contra qué luchar. Entonces, compórtate de la misma manera, no tienes un punto de vista que imponer o discutir, incluso aconsejaría en estos casos, no hablar sobre la espiritualidad o el futuro, sino simplemente mostrar objetivamente lo que ocurre en la Tierra y es accesible para todos hoy, excepto, por supuesto, para aquellos que no quieren ver. Los marcadores ni siquiera están a nivel de la conciencia, ni siquiera están a nivel de las proyecciones de los unos y los otros, ni siquiera están en la experiencia actual de su conciencia o inconsciencia, están simplemente en el hecho de esto que tiene lugar a nivel astronómico y geofísico. Por supuesto, la industria del entretenimiento, ya sea política, financiera, espectáculos, sea lo que sea, son solo entretenimiento, porque están en su mayoría para evitar que usted vea lo que necesita ver. Afuera, siempre y cuando mires afuera. Pero los signos están ahí. Estos no son signos, es el despliegue del fin del tiempo que ha comenzado. Pero tú, jamás terminarás. Como lo describes en relación con tu hijo, no puedes estar de acuerdo, recuérdese que el camino espiritual solo refleja el miedo a la muerte, la pérdida de la inmortalidad que no puede existir dentro del ego o del yo. No se preocupe por eso, sea simple, sea transparente, sea amoroso, todo lo demás viene de allí, y especialmente no de tus posicionamientos. Porque en definitiva, en el momento de hoy, ambos tienen razón. Participante. Me gustaría agregar algo porque en este caso, tal vez fui yo quien soñó con convencerlo, porque él, al final, me respondió, confía en esto que sientes no es un soñador, él, bueno, entonces, tal vez para la nueva tierra. Bien amada, soñamos tan pronto como consideramos una nueva tierra. Pero pensé que su respuesta fue bastante inteligente cuando dijo confía en lo que sientes. Pero él quería decirme que confía en cómo te sientes, pero no escuches lo que dices aquí, algo así. Exactamente, es por eso que repito ampliamente no me creas. Risas. Por encima de todo, no me creas, sino vívelo, eso es todo. Gracias. Porque mira, en otro testimonio tenemos una hermana que, sin embargo, creía en la nueva tierra, vio una amargura, pero por otra parte, sentimos que estaba cansada de la ilusión de este mundo, del sufrimiento de este mundo. Quien hoy puede decir, incluso todos los liberados vivos, todos liberados, que no hay sufrimiento en la tierra. Realmente sería una escapatoria decir que no hay sufrimiento. Siempre ha estado allí y más, ahora tiene una agudeza particular, lo ves incluso a través de algunas reacciones exageradas de algunos hermanos y hermanas en todos los países, aunque solo sea en relación con el sufrimiento de los niños, el sufrimiento de los animales. Deje que el escenario del teatro se ilumine, la escena final se está reproduciendo, la cortina caerá, pero que todos jueguen hasta el final. Si la persona tiene que cambiar, si la persona tiene que desaparecer, no está relacionado con su acción o sus palabras, está relacionado con su amor, nada más. No puedes ayudar con palabras, ni siquiera con la carne de tu carne, solo puedes amar y demostrar con la alegría de vivir lo que eres en verdad en el instante. Siempre te he dicho que el instante presente, el aquí y el ahora, como dijo el arcángel Anahel, aquí y allá, todo lo que necesitas es esto. Ya no necesitas sueños, no necesitas vibraciones, no necesitas chakras, puertas, estrellas, no necesitas visiones, solo necesitas encontrar el tiempo cero, que ya está registrado en ti. Y es por esto que, en este sentido, te pido que testimonies cada vez más y más, porque este testimonio no es para ti, ni para mí, por supuesto, ni es una cuestión de alardear de sea lo que sea, sino simplemente para dar a vivir y de no leer un testimonio, porque estas son tus palabras que crean resonancia y confianza, pero no tus palabras que hablan del fin del mundo, ni tus palabras que hablan de una nueva tierra, pero tus palabras hablan del instante presente. Puedes estar totalmente en el instante, puedes estar totalmente sin este instante donde todo está presente, puedes dejar tus proyecciones, tu historia, tu pasado, tu sufrimiento, tu futuro, incluso por un minuto. A partir de ahí, todo está hecho, lo demás es sólo viento. Era evidente que cuanto más el tiempo pasara desde el último impulso metatrónico el que dio las últimas claves el 14 de diciembre de 2017, más el tiempo pasaría y, por supuesto, innumerables hermanos y hermanas se imaginaron, pensaron o veían una nueva tierra, nuevos cielos, y les señaló, además, que incluso los profetas antiguos y nuevos han hablado de la nueva tierra y los nuevos cielos, sin excepción. Sólo recientemente, la única persona que pudo hablar de esto, porque lo había vivido, era simplemente Nisargadatta Maharaj, Bidi, nunca hubo otro, ni siquiera entre los ancianos, incluso entre aquellos que se han acercado a esta verdad. Entre las estrellas, es diferente, porque la acogida de lo sagrado femenino es mucho más accesible a la verdad desnuda, más te lo recuerdo, es la mujer quien es creativa, no el hombre. Por tanto, ella está mejor posicionada para vivir esto. Ella está en mejor posición para aceptarlo. De lo demás, no te preocupes por ello. Con esto quiero decir que lo más importante hoy no es ni la espiritualidad, ni la vibración, ni el futuro, ni el mañana, ni el fin. Si quieres mostrar el final, da a ver las estadísticas de terremotos, volcanes, estadísticas de lo que sucede a nivel de muertes de animales, a nivel del sistema solar, esto debería ser suficiente para ti. Si eres racional, sea cual sea tu experiencia y si realmente estás en lo correcto, no estoy hablando de razonar aquí, sino simplemente del intelecto, verás lo que está sucediendo. No hay necesidad de ser astrofísico, no tienes que ser geólogo, no tienes que ser climatólogo, lo ves cada vez más fácilmente. Las señales están ahí para aquellos que no viven dentro. Pero incluso esto, no te aconsejo porque en este caso romperás sus sueños. Entonces, repito, deja que el soñador sueñe, el sueño lo conduce a despertarse con certeza, y lo importante, como dije, es sentirse bien, sentirse bien incluso con una proyección en un mundo mejor. Pero en un momento dado, la mayoría de los hermanos y hermanas que se encuentran en este mecanismo proyectivo, a través del éxtasis, la alegría, la felicidad y la beatitud, ya no podrán dudar de sí mismos. Entonces, no se preocupe por esto porque la inteligencia de la luz está funcionando en todas las circunstancias, desde lo más individual y personal hasta lo más colectivo. Confía, ella está aquí. Ella no confía en el futuro, el fin del tiempo, el fin de los mundos o en una nueva tierra, la solución está en el momento, cuando lo vives en el instante. Nada más. Por supuesto, son innumerables en haber vivido la futilidad y la inutilidad de la conciencia. El amor no necesita conciencia, el amor es. Pero no molestes a nadie con eso, solo sé cariñoso, solo sé humilde y transparente. No tienes nada que probar por ti mismo si no es lo que vives y lo que emana de ti, eso no puede depender del instante, sea lo que sea, incluso si aceptas, comprendes y acoges. Comprendió que este fin es real por el observador de los diferentes factores que gobiernan la vida, simplemente. Y les recuerdo que incluso aquellos que están hoy en este tipo de enfoque, cuando llegue el momento, experimentarán la misma beatitud e incluso diré que a través de sus sueños y esta proyección hacia un futuro que los hace escapar de un mundo un poco por el momento. No construyen castillos de arena, quimeras, sino que, paradójicamente, también se asientan, ellos, en la verdad, incluso si lo harán, en algún momento, y por supuesto si puedo decir, se adhieren a algo que no sea ningún mundo. No es grave. Es mejor tener una proyección feliz en un mundo mejor, que una proyección infeliz del final de la creación. La búsqueda de la verdad acabará con el mundo, tú eres la verdad y, como dije y repito, has terminado el sueño de la creación. Especialmente en estos momentos, si tienes que transmitir mis palabras a algunos que no viven esto, olvida la palabra descreación, es una palabra violenta que usé a propósito, para romper los sueños de aquellos que tenían vivir lo absoluto. No siempre fue suficiente, pero era indispensable. En cuanto a quienes descubren hoy lo invisible, dejen que vivan su sueño, no los engañen, al contrario, les permiten acercarse a la verdad. Lo importante dentro, no de la relación, sino de lo que definí como resonancia y confianza. No tiene nada que ver con las palabras, no tiene nada que ver con el fin, sino que tiene que ver con el instante. Es en este instante que encuentras tu final y el final. Entonces el fin está en progreso, son los eventos que te dicen, no son tus palabras, ni tus certezas, ni la verdad que se vive, porque para aquellos hermanos y hermanas que no están en esta vivencia, eres tú la ilusión. No pueden imaginar, como cualquier conciencia encarnada que no ha experimentado, que la conciencia de la vida puede estar fuera de la conciencia, y esa es la única vida verdadera porque jamás pasará. Pero no se puede convencer a nadie. Puede, como lo hicimos nosotros, dejar que sea yo, ya sean los ancianos, ni Salgadatta u otros a quienes llamaré más exóticos, quienes le han transmitido esta verdad. Se lo ofrecieron para que resuenen, no para que se adhieran a ningún propósito en absoluto. Hoy, no rompa los sueños de nadie, sea realmente amoroso y presente, sea realmente firme y resonante, y eso es suficiente. De lo contrario, te arriesgas a congelar al ser en la reacción, en la oposición o en el sufrimiento, para nada, y congelarás las cosas más de lo que las favorecerás, en ti, como para todos, por demás. Decirle a un ser que está en un camino espiritual que es el fin, que se regocije no es realmente efectivo, sino todo lo contrario. Solo sé el amor que eres, solo sé esta presencia indescriptible en este instante presente, lo demás fluye de allí. No induzca nada más, deje que el otro sea libre, ya sea para creer o vivir lo que quiera, por eso siempre he hablado de inevitabilidad o inexorabilidad, y ahora de inevitabilidad de luz no hay de otra, pero deja que todos lo descubran, no apresuren nada, lo que, por supuesto, no es el caso para los elementos y eventos que los precipitarán. Pero no es lo mismo, la actividad elemental, ya sean terremotos, volcanes, agua, lo que sea, porque eso también es parte de la vida, pero nadie lo pensaría. Porque los elementos también son una conciencia. Esto se ha expresado innumerables veces, como los jinetes por nuestras hermanas estrellas, por algunas de ellas, pero hoy ya no es preponderante, ni importante. Antes, podías hablar del final, nadie podía creerlo y lo dijimos, hoy lo más importante ni siquiera es el final, siendo que es el final. Lo importante no es una tierra nueva o una nueva dimensión, lo importante es el instante presente, más que nunca, porque todo está ahí. En el instante presente, existe el tiempo cero, está la información de los mundos, más la información de quien eres especialmente, más allá de los mundos. Entonces, deja que otros encuentren el instante cero, el tiempo cero, el instante presente, todo viene de ahí y solo puedes resonar en este instante en cualquier relación, se explicó con relación ante la alegría en que deberías notar, que cuando caminabas por la calle y sonreías a los extraños, se establecía una comunicación, porque los hermanos y las hermanas sonrieron sin saber siquiera por qué era. Sé igual con lo que vives ahora, sé la verdad. Ser la verdad es ser una verdad interior, no es decir la verdad exterior. Deje que todos vivan lo que ellos tienen que vivir, porque por una parte, no pueden aceptar que la inteligencia de la luz, es perfecta para ti y que no lo es para quien no vive la misma cosa que tú. Él lo vivirá, necesariamente, no hay otra alternativa, pero déjelo vivir su tiempo, que sea revelado por los elementos, que sea revelado por lo que está sucediendo en la tierra, en lugar de la posición en la que podrías afirmar, porque sería en ese momento solo una creencia, incluso si la hubieras vivido en verdad. Este es el mejor consejo que puedo dar a todos, especialmente con las relaciones cercanas, sino también con todas las áreas de su vida. Paradójicamente, hoy te digo que el final está ahí, pero no te preocupes por el final, porque no hay final porque nunca comenzó. Esto es la beatitud, te da la oportunidad de vivirlo y eso es lo que termina con lo que he llamado esta mañana la ruptura del mito de la inmortalidad. Ninguna otra acción es posible, de ninguna manera, esas olas en el cara a cara, es la alquimia misma porque no hay más cara a cara, dos cara a cara se unen en una cara, o si lo prefieren en una pieza con la parte delantera y trasera, pero es la misma pieza. Todo se ha reunido y es precisamente esto lo que provoca y causa el caos en la ilusión de este mundo, pero no la ilusión de la vida. Mientras la conciencia no haya comprendido que es un peso, mientras no hayas accedido a lo que está más allá de la conciencia, es decir, la conciencia y esta beatitud o esta alegría, ¿cómo lo haces? El comendador en su momento utilizó esta expresión, cuida tus nalgas y ama. El amor no necesita circunstancias especiales, el amor no necesita discusiones, el amor no está en las palabras, el amor está en los actos, ni en la postura, en la postura donde estás no hay más personajes, donde no hay más máscaras, donde la espontaneidad, la humildad, la infancia toman todo espacio, el de tus pasos, todo espacio que miras, ya sea que lo vivas o lo percibas. Observa, desde todo el planeta a nivel de lo que llaman líderes que están perfectamente conscientes de este proceso, desde hace mucho tiempo, mucho más que nosotros, pueden observar su agitación, pueden ver que ya no pueden ser como antes, se puede ver que lo que hizo funcionar a la sociedad en algunos países ya no funciona. Todo esto lo ves ante tus ojos. Para el soñador, para quien está en negación, espiritual o vibratorio, no importa, todas las circunstancias de la inteligencia de la luz los conducen exactamente a lo que deben vivir. Si aceptas para ti mismo, la inteligencia de la luz, porque la vives y la eres, debes reconocer que está en el otro, incluso en sus posiciones de oposición y de enemigo. A partir de ahí, es en vano querer probar, es en vano querer convencer, es en vano oponerse, es simplemente una cuestión de atravesar, dar la acogida al otro, incluso en sus proyecciones, incluso en su ira, y todo se resuelve así. ¿Podemos continuar? Vos, estamos llegando al final de esta primera parte. Así que, bien amados, los dejaré ventilarse, restaurarse, respirar un poco de aire fresco, y les digo hasta dentro de una hora. Gracias, gracias, gracias. A través de Gene Luca y Onles Transformations Transcripción del francés. Equipo de transcriptores. Traducción al español. LMF.